Hola, ¿cómo están? Bienvenidas y bienvenidos a Memorias de un Perfume. Vamos a estar hablando de una fragancia lanzada en el año 2014. Un perfume que considero muy tierno, bastante pulcro y sumamente femenino. Les estoy hablando de Anais Anais Le Original de Cacharel. Este viene siendo su presentación. Y aquí está la caja que al igual que el perfume son en tono blanco con unas flores en frente. Que nos quiere decir que es un perfume, desde su presentación, bastante floral. Y así es Anais Anais Le Original, un perfume de la familia olfativa floral. Este es un agua de tocador y yo lo tengo en presentación de 100 mililitros. Desde su presentación nos podemos dar cuenta que es muy distinto a la Anais Anais que salió en el año 1978. Quien tenga aquel perfume, quien lo tenga no reformulado, de verdad que tiene una joya. Yo agradezco no haber conocido el Anais Anais, el clásico, porque yo creo que entonces no hubiera apreciado tan hermoso aroma que defino que es Anais Anais Le Original. Este es del año 2014. Y bueno, vamos a enfocarnos en este aroma y quiero decirles que es un perfume que he considerado bastante femenino. Una fragancia que tiene entre sus notas jacinto, madreselva, tiene azucena, lirio de los valles, rosa, jazmín, ilanilán. Tiene también vetiver, musgo, sándalo, almizcle y grosellas negras. Es un perfume que desde que sale podemos percibir un olor floral. Desde su salida se percibe el jacinto que está bien marcado. Esta flor de olor muy fuerte y especial de salida. Aquí está ese olor floral intenso, dulce. A los minutos nos encontramos con una explosión increíble de flores blancas, llenas de vida y emanando de ellas una dulzura impresionante. A eso huele este perfume. Unas flores algo pesaditas se perciben cremosas, ligeramente empolvadas y bastante dulces. De fondo se percibe un olor ligeramente verdosito que se lo da el vetiver y un musgo que le añade más fuerza a las flores y le da un poco más de dulzor a todo ese encanto floral blanco. La verdad que Anais Anais Le Original es ideal para las amantes de los perfumes florales. Esta es una versión que yo la veo juvenil, la veo bastante alegre, la veo pulcra, delicada. Es un perfume que he sentido como muy tierno. O sea, de verdad que, no sé, yo me imagino como a una chica como tipo hada corriendo por un bosque lleno de flores blancas. No sé, me he imaginado este perfume así, con una chica llena de dulzura, llena de ternura. Es un perfume delicioso. A mí me ha encantado. Básicamente son flores, flores blancas, dulces, cremosas y empolvadas. A esto huele básicamente Anais Anais Le Original de Cacharel. Yo me lo pondría, sin pensarlo, en primavera, me lo pondría en otoño y en invierno. En verano sí se me haría pesado, pero yo creo que es un perfume que se puede usar perfectamente todo el año. La duración que tiene es de 6 a 7 horas en piel, tomando en cuenta que es un agua de tocador. Las primeras dos horas se percibe algo pesado, por eso cuando uno se lo recién aplica hay que tener moderación al aplicarlo, porque sí se percibe pesado. Después de las 2 horas a las 6 o 7 horas que dura el perfume, se va a sentir de una manera muy suave. Anais Anais Le Original para las amantes de los perfumes florales. Yo creo que esta fragancia les va a encantar. ¿Ustedes qué opinan de esta nueva versión 2014? Me encantaría que me dejaran aquí abajo sus comentarios. Gracias por acompañarme en un video más. Yo les mando muchos, muchos besos y nos vemos hasta la próxima.